Big Force Academy Nuestra academia brinda las mejores herramientas y medios necesarios para lograr el fortalecimiento económico y el desarrollo de nuestro equipo a través de capacitación en diferentes estados de la república, tales como Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Sonora. A lo largo de más de 10 años de trayectoria en el sector agrícola, tenemos bien definidas nuestras metas y propósitos, que son ver por el bienestar de nuestra gente tanto en México como en Estados Unidos, así como impulsar sus sueños y mejorar su calidad de vida, otorgando excelentes beneficios como prestaciones de ley, viviendas para estancia temporal, transporte redondo y la posibilidad de trabajar en Estados Unidos con la visa H2A. Somos una empresa comprometida con su gente, por ello nos enorgullece contar con tu ayuda, ya que, gracias a ti, somos una compañía de talla internacional que ofrece las mejores condiciones laborales en el país. Muestra de ello son nuestras instalaciones para capacitación en el estado de Jalisco, una de las mejores en México. Si estás interesado en formar parte de esta gran familia, deberás contactarnos y cumplir con los siguientes requisitos. Recuerda, en nuestra empresa no cobramos por dar empleo, no cobramos por reclutar y no se permite que se pidan cantidades o contraprestaciones para recomendar a trabajadores. Se prohíbe enérgicamente a cualquier empleado de cualquier nivel solicitar o intentar realizar cualquier cobro durante nuestro proceso de reclutamiento. Toda acción que se detecte en esta materia será severamente sancionada por la empresa. Recuerda que para nosotros, tú eres lo más importante. Denuncia cualquier intento de cobro. Seguiremos trabajando arduamente para ofrecerte las mejores oportunidades de trabajo, tanto en México como en Estados Unidos. Somos lealtad. Somos compromiso. Somos FigForce Academy. Somos speedforcamos. AssGreen 2019. Somos Teams. Somos posicionamientos. Somos máximos. Somos high Lorde. Gracias.